Te miras Te tocas, te mides Nada se mueve, ya todo está en su lugar Eres la paz que preciso Aunque no me logre curar Simetría Un mal que no acabará Hasta completar el ritual Lo necesito Si no lo hago, no respiro Puedo hacerlo mejor Condenado a un riesgo Que no tiene explicación Puedo hacerlo mejor Te excedes, te pruebas, te mides Obsesionado con líneas y un ideal Me siento atado a la culpa Por no poderlo evitar Por no poderlo evitar Ya no tiene explicación Ya no tiene explicación Puedo hacerlo mejor Y no dudar Porque ya no puedo Ya no puedo más O... 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 Esclavo de mi propio espejo Amante de mis propios miedos No encuentro salida No encuentro salida Y solo me queda Hacerlo mejor 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 Gracias.